Centro Nacional de Educación a Distancia ¿Por qué aprender mecánica automotriz en el Centro Nacional de Educación a Distancia? Porque somos líderes en capacitación y formación profesional desde hace más de 50 años. Porque nuestro sistema de gestión de servicios de aprendizaje está certificado internacionalmente bajo la norma UNIT ISO 29.990, garantizando así la calidad de nuestros programas de estudio. Porque tenemos una plataforma de aprendizaje online moderna y amigable que te permite aprender desde tu casa o en el lugar donde estés de manera rápida y eficiente. Porque el curso de mecánica automotriz te ofrece videos con procedimientos paso a paso y clases en vivo online con instructores profesionales que te acompañan en tu aprendizaje. Y cuando hayas adquirido los conocimientos, podrás realizar la evaluación final y obtener tu certificado o diploma. En el curso de mecánica automotriz podrás aprender acerca de Inspección y reparación de motores Electricidad automotriz Encendido electrónico Diagnóstico y mantenimiento de la inyección electrónica de varios sistemas Servicio de la transmisión Servicio de los frenos, suspensión y dirección Alineación y balanceo No esperes más. Aprovecha esta oportunidad de capacitarte con el Centro Nacional de Educación a Distancia. Inscríbete ahora o pide más información. ¿Qué es el Centro Nacional de Educación a Distancia? Es una institución especializada en el dictado de cursos de capacitación y formación profesional online Con más de 50 años de trayectoria Y presente en todos los países de América Y con sedes regionales en Estados Unidos, México, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. El Centro Nacional de Educación a Distancia tiene su sistema de gestión de servicios de aprendizaje Certificado internacionalmente bajo la norma UNIT ISO 29.990 Garantizando así la calidad de sus programas de estudio Los cursos puedes realizarlos desde cualquier país donde te encuentres Y en el horario de tu conveniencia Se imparten una gran variedad de cursos y carreras que el alumno recibe mediante internet El aprendizaje es online Y se realiza a través de videos y o materiales didácticos especialmente diseñados Con explicaciones y procedimientos paso a paso Ahora nos dirigimos hacia el Centro Nacional de Educación a Distancia Vamos a conocer las distintas áreas de la institución Aquí vemos el Departamento de Administración y Servicio al Alumnado A continuación conoceremos los salones, laboratorios y talleres Donde se producen las videoclases y videoconferencias en vivo de los cursos online Encontramos un completo taller de mecánica automotriz El taller de mecánica de motos El laboratorio de refrigeración y aire acondicionado Aquí podemos ver el laboratorio de electricidad y electrónica El laboratorio de soldadura Aquí podemos apreciar el aula-taller de aerografía y arte Y también el salón de informática Tenemos en imagen el aula-taller de construcción, instalaciones y carpintería Y aquí vemos el completo taller de cerrajería Vemos ahora los magníficos laboratorios de gastronomía y repostería profesional Aquí podemos apreciar los modernos salones de peluquería y estética capilar Vemos ahora el salón profesional de estética corporal, cosmetología y maquillaje El aula de estética, salud del pie y terapias alternativas Aquí vemos los salones del área educación Y también tenemos salones y estudios Donde se producen las carreras y cursos empresariales Como secretariado, marketing, administración, hotelería y más El Centro Nacional de Educación a Distancia También produce cursos en exteriores Utilizando todos los recursos necesarios Como por ejemplo en la producción de los cursos de agronomía Conozcamos ahora el departamento educativo Y el proceso de producción de cursos y tutorías El departamento educativo planifica la producción de cursos, actualizaciones y tutorías Aquí vemos al docente y al equipo de producción Realizando una actualización del curso de mecánica automotriz En este caso, vemos al docente de fotografía Realizando una tutoría online en vivo Respondiendo consultas en tiempo real a los alumnos del curso Estos contenidos son editados y adaptados por profesionales Que luego los incorporan al aula virtual correspondiente a cada curso No esperes más ¡Inscríbete ahora o pide más información! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!